esa carta cambió mi vida fui diagnosticada con cáncer de mama me quitaron el tumor y hicieron cirugía reconstructiva con el tiempo empecé a sentir mucho dolor me hice un eco y me dijeron que las prótesis se habían dañado motivado a las radios y a las quimios tenía mucho miedo de que se reventarán y fuera peor decidí hablar con la doctora enfrentarme a la doctora y decirle quítemelas no importa quítemela porque no aguanta este dolor decidí escribir una carta al presidente tenía la fe porque la fe estaba puesta pero nunca me imaginé que me fueran a responder tan rápido hay que ser agradecido y lo principal es darle las gracias de verdad al presidente maduro y presidente maduro me ayudó yo quiero que mi milagro siga llegando a muchas mujeres ahora sigo luchando sigo adelante con mi emprendimiento que se llama tía dulce y soy feliz